La noche del 29 de noviembre se realizaron las semifinales y la final del torneo municipal de voleibol mixto, proceso que han sacado adelante jugadores aficionados por este deporte, puesto que en el municipio no se cuenta con formación en esta área deportiva. Bueno, este es uno de los torneos ya más tradicionales que tenemos aquí en el municipio, se juega todos los martes, es voleibol mixto, se cuenta siempre con la participación de entre seis, ocho, diez equipos, como les digo, voleibol mixto, se juntan como varias generaciones para jugar y pues hace rato, como les digo, se viene desarrollando con regularidad. Es mi primera vez acá participando en estos juegos, de verdad que una excelente amistad, excelentes equipos. En las semifinales jugaron el equipo Colombia contra el equipo Venezuela y el equipo Uruguay contra el equipo de Chile. La final fue disputada entre el equipo Colombia y el equipo Uruguay, quedando como campeones el equipo Colombia. Bueno, en este torneo, pues como les digo siempre, se reparten los equipos, se usan como ocho cabezas de equipo, en este caso que hayan ocho equipos, y se empieza a repartir a partir de ahí con armadores y eso, que resulta pues como un torneo equilibrado. Para este año utilizamos nombres de equipos de países de Sudamérica. Lastimosamente no nos dio para pasar a la final, pero sí nos disfrutamos cada partido que jugamos, cada equipo, cada día daba el mejor por participar, por ganar, por disfrutarse cada partido. Este torneo es organizado por la Oficina de Deportes y es coordinado por Marina Jiménez, cuyo propósito es brindar espacios de sano esparcimiento e incentivar el deporte en la comunidad de Granada.